Sonriente por algunos momentos y en otros respondiendo con movimientos leves del cuerpo a las preguntas de reporteros, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, fue presentado esta mañana por la Policía Federal luego de su detención ayer lunes. Valdés Villarreal portaba la misma ropa que ayer durante su detención. En reiteradas ocasiones periodistas cuestionaron a La Barbie si él había traicionado al jefe del narcotráfico Arturo Beltrán Leiva, pero este no respondió. ¿Es cierto que pusiste a Arturo? ¿Niegas eso? ¿No es cierto? Luego lo cuestionaron sobre si todo lo que se decía de él y su currículum delictivo era cierto, a lo que solo levantó los hombros levemente. Junto con Valdés Villarreal fueron presentadas otras seis personas. Marisela Reyes Lozada, de 40 años, Juan Antonio López Reyes, de 26, Maritzel López Reyes, de 18, Mauricio López Reyes, de 25, Artur Iván Arroyo Salas, de 26, todos ellos originarios del Distrito Federal, así como Jorge Valentín Landa Coronado, de 28 años de edad, originario de Laredo, Texas. La Policía Federal señaló que los trabajos de inteligencia para detener a este narcotraficante originario de Laredo, Texas, en Estados Unidos, comenzaron desde el 2009 con la detención de Carlos Villanueva de la Cerda, alias Comandante 8. La operación se inició por la mañana de ayer, por la mañana de ayer, se empezó a seguir con las distintas edades que traíamos con los coronavocanos, aquí, bueno, hasta la habitación se ve por ahí en las 18, 20 horas de la tarde, ahí en el Corazón, en la de la policía federal. Los federales confirmaron que Aarón Arturo Gínez Becerril, muerto ayer en las inmediaciones de Perisur en un tiroteo con miembros de la Policía Federal, era integrante de la organización delictiva de La Barbie. Valdés Villarreal será trasladado a un penal de máxima seguridad en México, en espera de ser repatriado a Estados Unidos, en donde enfrenta cinco cargos por acusaciones por tráfico y venta de droga.